Suerte, chicos. La bomba caliente empieza ahora. Sinónimo de comer. Mover flequillo. Mover el bigote. En Argentina, sinónimo de suerte. Tener teta. Tener culo. Infracción en el fútbol. Fuera de juego. Tipo de obra de teatro. Comedia de enredo. Parte del hombro. Manguito rotador. Personaje de la película Shrek. Princesa Fiona. Patrona de Tarragona. Patrona de Tarragona. Santa Tecla. Te quitamos un punto, Yuri. Los mercadales han quedado. 2-7. Victoria para Sindulfos. ¿Qué vais a elegir? Pues elegimos tema en la cuarta.